Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Un Día Más. Como sabéis, mañana mismo ya me voy para la Tietan Dessel y estoy aquí con un viejo amigo, con Iñaki Lebuona, que trabaja aquí en Fullgas y que es, pues uno, explícalo tú. Bueno, pues yo soy un bebé del raso, pues eso, Fullgas es una tienda de nutrición y, bueno, ayer rodé, a ver si le podemos echar una mano y estamos aquí, le vamos a explicar un poquito, pues, qué avituallamiento vas a llevar y cómo lo vas a tomar, lo vas a, qué sistema o qué metodología vas a utilizar a la hora de tomar con tus paletas como mujeres. Y, bueno, vamos a explicar antes bien eso. Eso es, o sea, yo al final toda la alimentación que voy a llevar en esta Tietan Dessel pues la he cogido aquí, pues porque al final también, como ya sabéis, como siempre voy con el tiempo pegado al culo y tal, pues la tienda más cercana que tenía abierta y todo era este, además que desconocía también Iñaki. Entonces hemos venido aquí y lo que vamos a explicar hoy es, uno, qué producto hemos seleccionado, alguna de sus cualidades y tal y por qué hemos seleccionado y cuál va a ser el proceso de comer estos alimentos, porque eso es lo que es cada una de las caractores. ¿Qué tal? Bueno, en principio lo que vas a utilizar va a ser varetas y geles. Y vamos a explicar ahora un poquito qué vanidad o qué varetas y geles vas a utilizar. Como son etapas largas, lo que nos interesa es la primera vareta o las primeras varetas que sean, digamos, de asimilación rápida, pero una liberación lenta. ¿Por qué? Para no generar un pico de insulina y eso luego nos dé un bajón. Con lo cual vamos a utilizar unas varetas, pues lo que decía, un inicio de insulina y que digamos bajo o varetas de liberación de lenta. Una vareta que te va a gustar mucho, porque es una vareta que te gusta mucho, es esta de la francia. Es una vareta de avena, la avena como, aparte de sus beneficios y características que tiene, es una vareta, digamos, de asimilación lenta que contiene, digamos, muchas calorías. Es una vareta muy calórica, pero que son calorías positivas. Entonces lo que nos va a permitir, es eso, un efecto de sanguidad y que no te dé ese bajón, digamos, durante bastante tiempo. Porque la vareta, tras la vareta, nosotros, unas 560 calorías, porque lo vamos a fraccionar en diferentes cachos y así nos permite, digamos, hacer una ingesta, digamos, más controlada y más... más... Fijaos que yo, una cosa que suelo pecar mucho es el tema de la alimentación, que no suelo ser como muy constante y tal, y cuesta mucho, la verdad, encontrar barritas que sean tan calóricas. O sea, porque muchas veces también, o sea, son las matemáticas, tantas calorías que más, pues tantas tienes que recuperar. Y muchas veces, pues, tener una cosa con las que voy a poder meter tantas calorías, pues al final me va a perder. Lo bueno que tenemos es eso, que es una vareta muy calórica y muy, muy, digamos, con un valor energético muy alto. Y la avena, pues, yo creo que te va a funcionar y te va a ayudar muchísimo. A ver, ¿qué más tenemos? Después de la vareta, digamos, de la flapjack, vamos a ir a la lófena, que yo me voy a ir a lo que me di, pues, interpretar más o menos que es una energía, digamos, de una avena, que es una vareta en una que es un metálogos, que utiliza como características parte de avena y parte de la panamá. Y dirás, ¿qué es la paletinosa? La paletinosa es un hidrato, digamos, de asimilación rápida, pero una liberación lenta, con un índice glucémico bajo. Entonces, es una vareta muy adecuada, yo creo que para las cosas que vas a hacer tú. Es una vareta de tarta de queso que gusta mucho, es un formato, digamos, bastante pequeño. A nivel calórico está muy bien, porque al 100 de la costa de 390, y es una vareta que, digamos, que se vende y se utiliza mucho. Sí, así que yo creo que te va a ir muy bien. Y vamos a acompañar, digamos, a la vareta flapjack. Si quieres puedes tomar media barrita altas rando y después meterla al 100 de aquí, o primero terminar con la flapjack y luego tirarla al astral. Sí, que más o menos, por lo que me he estado comentando antes, estas dos van a ser principalmente las que voy a tomar como energía. Sí, sí, eso es. Porque hay muchos que dicen, no, comer cada media hora, cada una hora, pero claro, ¿qué es lo que comemos? ¿Qué tipo de llanquilipa? ¿Qué liberación tiene? ¿Cómo se asimila? Entonces es bastante importante. Lo que vamos a hacer es eso, en el primer parcial, digamos, de la etapa de la carrera, de la prueba, utilizar banditas, eso, para tirar un poco más allá y que nos dé, digamos, esa. Luego, ¿qué iríamos? Mucho que dicen, güey, ¿no va a meter este gel ese? Sí, vamos a meter, después ya, digamos, a parte del segundo parcial. Sí, y vamos a seguir arrastrando con las barricas, porque son muchas horas. El gel que vamos a utilizar es el gel, digamos, número uno, de asimilación lenta. ¿Por qué? Lo mismo que decíamos antes, índice glucémico, la velocidad, digamos, de asimilación y de liberación. Entonces, el gel uno es un gel de asimilación rápida, pero la liberación no es más rápida como las otras. Y yo creo que importante no lleva cafeína. ¿Por qué? Vas a estar en un terreno que, no sé, sobre los 25 grados, más o menos, ¿no? Vas a estar... O más alta o más alta, ya depende de la manera del día. Por mucho calor, la desinatación también está más presente. Y si empezamos a utilizar la cafeína desde el primer momento, la cafeína tiene que desinatar y esa desinatación te puede dar los carambles. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Es una gel, digamos, de asimilación lenta con vitaminas filiales que nos va a cargar los electrolitos y no vamos a elegir, de momento, la cafeína. ¿Me parece? Bien. ¿A qué vamos después? Una barretta paleo. Sí. La barretta paleo gusta mucho porque es una barretta natural. Lleva gátil, al menos de coco y aceite de coco. Es una barretta, pues, prensada, estilo gátil, que a la gente le gusta mucho. Y esta barretta ya se asimila más rápido. Como tenemos cubierto prácticamente el 50% de laca, o incluso más, con la tabla de la planta como la delongelargui, empezaremos a marcar la pane. Porque lleva un hidrato más simple que actúa antes. Sí. Y luego tenemos por ahí algún otro gel, ¿no? Gel. Ahora sí, ya, para las últimas horas, digamos, sería cafeína, ¿no? O sea, debería introducir también cafeína. Empezaremos a meter 30 miligramos de cafeína con unos becas, que son aminoácidos. El músculo queda de los aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos lo que hará es que te permita, digamos, la degradación muscular prolongar un poco más. Sí. 30 miligramos de cafeína. Un café solo que vale menos 30, 35 gramos de cafeína. Para que la gasolina de cafeína. Estupendo. Vale. ¿Y qué más? Lo diríamos ya, digamos, como último, parcial, último cartucho, ya un gel de asimilación de una rapina o una bacteria de asimilación rapinar. Es una bacteria fructosa, una fructosa que es la parte dulcea, digamos, de la fruta y tiene una asimilación muy rápida. Entonces, es un hidrato simple que ya en un tiempo parcial te puede vivir muy bien. Igual que el gel. Es un gel hidro que no permite agua, en principio, todos los gels que íbamos a tomar con agua y tiene 34 miligramos de cafeína. Entonces, esto ya para un tiempo parcial. Sí, que esto va a ser un residuo que va a ser un poco más también como reserva. O sea, casi no va a ser... Eso veremos si utilizas. Las sales que vas a utilizar son sales con hidratos y vas a utilizar el carbolíder, digamos, el extremo. ¿Por qué el extremo? Porque alterna tres hidratos diferentes, que son la palatinosa, milopecina y metodestina. Entonces, es un hidrato que actúa a diferente velocidad. Importante, muy importante para etapas largas, los entrenamientos largos, la palatinosa. La palatinosa, inicio glucípico bajo, igual que decía. La barita es un hidrato de asignación rápida, pero la liberación es lenta. La milopectina es un hidrato de almidón de patata, que es un hidrato que está muy bien, que genera glucógeno y luego la metodestina. Un hidrato de asignación aún más rápida. Importante, lo bueno que es lo que tiene esto, que tiene la vitamina con la glutamina. Pues como te decía, la vitamina es un potenciador, nos potencia la glutamina y regula mucho lo que es la hidratación. Bueno, el músculo va a ir más hidratado y vas a evitar mucho el tema de los alabres. Vale, pues ya tenemos ya más o menos todo este tema de alimentación y hidratación, que vamos a llegar intracompetición de todo lo que se habitan de ser. Esto al final, el mismo proceso, lo vamos a ir repitiendo durante cada una de las etapas. O sea, habrá etapas en las que llevaré dos barritas de las flapjack y dos de estas por si acaso, porque hay días como el día de 140 kilómetros, pues que habrá que estar bastantes horas encima de la bicicleta. Pero por lo demás, al final, siempre iremos jugando con una barrita más o una barrita menos, siempre vamos con estas cosas que nos he ido comentando. Y sobre todo el orden muy importante en el que nos hemos ido diciendo, pues porque cada barrita tiene su porqué. Después de la etapa, lo que vas a dar para es el full recovery. El full recovery es un recuperador de asignación muy rápida, que son hidratos simples, para que en general, le quitamos ese grupo, para utilizarlo al día siguiente, y esa proteína que te va a permitir recuperar el digestión muscular. A parte de llevar pezas, que son amenazos, esenciales, para los cultivos y los cultivos, y muy importante que tomes en los primeros minutos, más que nada, porque la retana anáblica es lo más acentuoso de estar, y es lo que le va a permitir darle una rápida y buena recuperación, es decir, para que estés a topel de sí. Pues ya está, ya habéis visto que por una vez ya me he puesto las pilas, y parece que ya, todo el tema de la alimentación y de la acción y todo esto, pues gracias a miña, y a todas también, pues lo vamos a poder empezar a hacer bien, y nada, ya os iré contando a ver qué tal va, si realmente funciona o no. Que también no, pero la verdad que yo creo que sí que... Mira, gracias. Y aquí, este mi casco, y nada, nos vemos mañana en la Titan Desert.